cajita una cajita que tiene entradas y tiene salidas esta cajita como lo estábamos planteando en un vídeo tutorial anterior esta cajita si esa cajita genera funciones procedimientos acciones una a un hacer un verbo para este caso esta cajita tiene una función una fx una función matemática de la función debe tener sus entradas que son y tienen unas entradas y va a tener unas salidas que son las dos por eso se les conoce como yo nuestro primer sistema más sencillito que tan solo tiene y yo es y de entrada y o de salida in out in out vale pero en sí el sistema también en las entradas se especializa en una cosa las entradas pueden llegar con entradas que son ruidos o perturbaciones todos estos ruidos cuando entran aquí al sistema afectan la función y van a tener un parámetro de salida distinto al que estaban planteando teóricamente factores de ruido que nos pueden dañar lo que estamos pensando por ejemplo en este sistema el sistema es el la acción de clavar una puntillita en una tabla todos estamos golpeando con lo que está entrando que es la puntilla artillo y tablas estamos golpeando una tabla donde entran puntillas miren están entrando a una tablita la función es golpear 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 y golpear para que saquemos una ventana bonita bien tapada para que no se vuelvan a entrar los ladrones bien esa es la función con su salida cuál es el problema el problema de acá es que en algún momento puede llegar eventualidades de la naturaleza un puede ser un terremoto un tsunami un sismo una tormenta eventualidades muy muy bravas si en cierto momento que van a ser o sea van a ser eventualidades que van a afectar a todo el mundo un tsunami un terremoto un sismo si son eventualidades pues que no se encuentran todos los días pero cuando llegan afecta a todo si llega algo así pues la ventana ya no va a quedar bonita con las tablitas horizontales y no va a quedar torcida el día al día nos traen eventualidades si no pueden ser algo más sencillas como un ventarrón como un trueno como la lluvia como los rayos que caen del sol que nos pueden afectar en sí a un sistema en particular por ejemplo si el sol es muy fuerte puede hacer que queme a la persona y el pierda sus energías cuando está golpeando el partido del va a perder más energía y no va a tener la misma fuerza que si estuviera haciendo menos con el sol afecta la humedad el calor la temperatura sólo afecta al espectro electromagnético hay una explosión solar que en el día hay muchas explosiones en 24 horas hay muchas explosiones solares nos afecta al espectro electromagnético afectando los rayos y hay una explosión solar nos podemos broncear en mayor en un menor tiempo afecta en las comunicaciones estas son de carácter natural entonces esos ruidos pueden estar entrando perturbando al sistema no dejando salir lo que estamos planeando inicialmente lo que se planeó inicialmente entonces no va a salir la ventanita como queríamos sino por una afectación natural puede dañarse la ejecución y quedará así la tablita dañada miren tortillas bueno puede ser una no son los únicos tipos de ruido los naturales los del hombre tema de operación donde está la ubicación donde está la empresa construcción donde está la industria y están construyendo un edificio todas las herramientas que llegan allá nos pueden afectar un motor el posicionamiento del motor puede empezar a moverse el motor por una máquina de una construcción una grúa por una moto martillo un roto martillo un esos vibro compactadores pueden afectar que un motor ya no no esté bien anclado sino a moverse por la construcción que estaba atrás el hombre puede también ser un sistema creador de ruido entonces por eso en los ruidos en la definición de ruido en la definición de tipos de ruido hay un tipo que se le dedica solamente exclusivo por nosotros que causamos nosotros los de la naturaleza ahora llegan los erráticos que cuando usted estudia y estudia 24 22 una semana de dónde viene ese ruido y nunca 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 va a hallar de dónde viene el ruido hay unos ruidos que vienen con cierto tipo de frecuencia y de generación cierto entonces esos son buenos sacarlos porque ya podemos prever que en cierto tiempo va a volver a llegar el ruido para con anticipación prever el ruido y eliminarlo bien pero todo ruido y yo creo que en la electrónica todo elemento de la electrónica tiene una función matemática por ahí hay una función matemática que a manejar el ruido pero esa función matemática va a ser variada en base a que al tipo de ruido que llega entonces puede llegar el tipo de ruido creado por el hombre que lo afecta tipo de ruido que llega que llega por la naturaleza lo afecta tipo de ruido que llega por factores erráticos si entonces a la fórmula pueden llegar variables y constantes que nos van a cambiar dependiendo del tipo de ruido esta formulita que tengo aquí bien y esta formulita va a ser la gran causa causa de caos de caos en nuestro sistema que queremos crear va es como la generación de causa ahí hay una una teoría de caos entonces nos llegan esos factores que causan caos a lo que ustedes supuestamente planearon pero están sacando distintamente por causa de un ruido